Con una propuesta interesante, una nueva página web y la inclusión de un director a su staff, el equipo de Chita Films nos cuenta las novedades que traen al mercado publicitario. Bueno, yo acabo de entrar a Chita, hemos trabajado con Fernando en varias oportunidades. Como director de arte yo tengo desde la plástica, tengo un background de Bellas Artes, trabajé en dirección de arte, luego comencé a trabajar como director, de ahí lo conozco a Fernando. Me pareció buena la propuesta, es una casa realizadora que tiene muy buena onda, digo, en general la gente es un buen equipo. Mi orientación como director es el tema del beauty. Yo he trabajado para marcas como Ripley, Saga, LBL, hago todas las campañas de Vision Center, ahorita estamos filmando dentro de dos semanas un nuevo comercial para Vision Center. Lo último, bueno, yo me estuve de viaje, estuve en Los Ángeles con la banda Autobús, le hicimos tres viejitos interesantes que recién están en post, o sea, están en aprobaciones y todo yendo y viniendo, ya me imagino que la próxima semana saldrán. Este viaje fue un pedido de la banda, nosotros hace un año filmamos un videoclip que está en Miril, o sea, lo pueden chequear y bueno, creo que la banda quedó súper contenta con el producto y un año después me dijeron, hoy ha salido este viaje, nos vamos a, ¿qué te parece si vienes? Porque nos está oficiando Prompelú y Levis, entonces, ¿por qué no vienes a hacer estos videos que nos ha pedido Levis? Que son, o sea, ellos dijeron en algún momento micro documentales, pero en realidad son como pequeños videoclips de minuto y medio, tratando de buscar la onda un poco entre el matrimonio, entre la banda y la marca. Fue una experiencia bacán, de hecho, a mí lo que me gusta es, y en lo que tengo, digamos, más entrenamiento es en la parte narrativa, por mi trabajo en ficción, de cortometrajes, etcétera. De hecho, yo he tratado de darle a esos videos, aunque sean medio cliperos, he tratado de darles, pues, un cuentito, ¿no? Es bueno, entonces, tener siempre dentro de una casa de realizadoras como distintos estilos, ¿no? Yo voy a poner la parte narrativa, yo voy a la parte más de beauty, digo, cada uno tiene como su punto de vista, me parece, marcado y eso es interesante de explotarlo, ¿no? Y de desarrollarlo y de poder ofrecerle como diferenciar a las agencias y a los clientes, ¿no? Ya entrando a la segunda etapa del año, estamos con un montón de expectativas, con un montón de cambios y novedades, estamos sacando, o sea, hemos sacado, como te dije, y salió publicado hace poco la nueva página web, hay nuevos reel, estamos como que repotenciando ciertas herramientas que esperamos, bueno, Alfonso, que ha llegado acá, la primera mitad del año ha sido definitivamente de Mica, porque ha filmado un montón y ha estado súper, súper bien la cosa en Chita y, bueno, esta segunda mitad del año esperamos, con la incorporación de Alfonso y todo, bueno, todos tener, este, una buena Navidad, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!